Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y empezamos el 2024, feliz año para todos los que nos están escuchando, con una invitada muy especial y yo creo que esta entrevista va a gustar mucho muchísimo porque nos va a contar Trini cosas muy interesantes. Buenas tardes Trini, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodri? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien, con ganas de que nos cuentes en la que eres experta en el tema que es en hablar con tus hijos, bueno, con tus hijos no, con nuestros hijos. Con los hijos, los padres como hablan con los hijos y los profes también como hablan con los alumnos. Muy bien, pues mira, yo que he sido profe igual voy a decir, mira, si hubiera conocido antes a Trini me hubiera ido mucho mejor seguramente. Pero bueno, como bien sabes y hemos estado hablando hace un momento, antes de empezar a decirme quién eres, me interesa mucho más de dónde viene Trini Prado y qué era o qué hacía hasta llegar aquí. Cuéntanos Trini, todo tuyo. Muy bien, pues mira, Rodri, yo soy de Málaga y yo he sido maestra de audición y lenguaje que es como la logopedia dentro del colegio durante 24 años de momento y bueno, pues vengo de que siempre me ha interesado el tema de la comunicación y la convivencia. Siempre muy interesada en eso, investigando y tal. El caso es que sí que hubo un punto de inflexión en mi vida que fue siendo madre ya del segundo, el segundo a mis niños pues se me puso muy malito, muy malito, muy malito, muy malito que se me moría, ¿vale? Y bueno, pues pasé una Navidad entera en el hospital y ese episodio removió muchísimas cosas y me di cuenta, bueno, me di cuenta, no me di cuenta en ese momento. Yo aquello lo pasé, el niño se puso bien y yo ya llevaría como 10 años trabajando más o menos, creo yo, 9, 8, 9 años llevaría yo trabajando. Y entonces, pues, pues pasando el tiempo y a mí no se me quitaba el estado de alerta horrible que tenía, no podía dormir, estaba todo el tiempo pensaba que me iba a pasar algo malo. Entonces, nada, fui a terapia y en esa terapia pues aprendí una técnica de liberación emocional que para mí sí que fue decisiva, por eso lo comento, porque claro, yo antes había probado hacer todo lo que hacía para controlar a los niños, que los niños me hicieran caso para hablarle a mis hijos, para educar, para estar en el colegio, para mi forma de ser, ¿no? Pues yo me basaba en lo que había visto, que hacían conmigo, también en, bueno, en todo el tema de la modificación de conducta que nos han enseñado a todos los que tenemos la formación de maestro, nos la han enseñado, nos la han metido ahí al saco. Pero yo ya había ido descartando, por ejemplo, la modificación de conducta la tenía descartada porque veía que no me servía prácticamente, me servía para un cuartito de hora, no me servía para mucho más, ¿no? Y yo andaba ahí en esas y, bueno, pasándome esto en mi vida, pues claro, tuve que, bueno, aprendí con esa técnica de liberación emocional que se llama EFT Tapping, que esto fue muy gracioso porque claro, cuando yo llego a la terapia y me dicen, bueno, ¿tú por qué vienes? Y yo, porque mi niño se me iba a morir, y ya ha pasado, y ahora estoy, y no sé qué pasa, pero ella no puede, y dice, mira, pues tú ahora haces esto, ¿el qué? ¿esto? No, esto, haces esto y dices, aunque estoy, aquí, aunque estoy, ¿qué nota en el cuerpo? Un nudo en la garganta horrible, aunque tengo un nudo en la garganta horrible, me acepto completamente. Y yo digo, ¿en serio? ¿Esta tía se está quedando conmigo? ¿Qué me está contando esto? Que he tenido que buscarme una canguro que se me quede con los niños, no sé cuánto, para venir aquí y ahora me estás diciendo que haga esto, y que luego haga esto, y que luego siga haciendo esto, y que diga que un nudo en la garganta, que qué, perdón. Bueno, pues yo en esta incredulidad, mientras estaba haciendo esto, yo notaba como el nudo en la garganta se me cambiaba de sitio, y digo, ¿en serio? ¿En serio? Claro, se me cambia de sitio, digo, esto, esto no daba crédito. Dice, bueno, ¿y ahora cómo está el nudo yo? El nudo está aquí, se me ha subido a la nariz, y cómo va la tristeza, y, ay, pues, pues ha bajado, ah, pues tengo menos, pero estoy triste, yo no me quería deshacer, porque yo llevaba ahí con la tristeza un montón de tiempo. Dice, bueno, venga, pues aunque todavía tengo este nudo que ya está por la nariz, y yo, otra vez voy a hacer lo mismo, digo, no. Esto que es total. Que en esa sesión, a mí se me fue esa angustia con la que yo iba, se me quitó totalmente. ¿En una? En una, ¿vale? En una. Total, que bueno luego me di cuenta que ese episodio que había ocurrido con mi hijo había tenido más había tenido muchos puntitos flacos que se me habían tocado de mi estructura como persona ¿no? Pero el caso es que yo seguí haciendo eso en mi casa cada vez que me ponía más triste o nerviosa enfadada y notaba que con eso pues que efectivamente es que yo estaba empezando a vivir de otra manera y además me estaba empezando a dar cuenta de cuando estaban los demás regular y entonces yo como que me me inhibía un poco de mi impulso de meterle prisa a lo mejor a mi hijo si lo veía que estaba agobiándose con algo, ya yo estaba como un poco más, como con los ojos más abiertos ¿vale? Total, que en ese camino de analizar por qué había sido tan sumamente traumático todo lo que me había pasado me di cuenta que se habían puesto a prueba mis propios límites ¿vale? mis limitaciones ¿no? Vale. Una limitación que yo tenía pues era que soy incapaz era incapaz de pedir incapaz totalmente incapaz de pedir yo tenía que haber pedido permiso tenía que llamar y pedir permiso al trabajo tenía que pedir que vinieran a ponerle el antibiótico a mi hijo porque no venía tenía que pedir tenía que pedir muchas veces muchas cosas y aquello me había costado muchísimo trabajo de hecho el de hecho que mi niño se pusiera tan mal en parte tuvo que ver con mis propias limitaciones con yo no plantarme en un momento dado entonces cuando ya me miré a mí misma digo bueno es que yo el trauma de todo esto es que o sea hay una parte responsable en mí de que hayamos llegado a este punto con mis hijos ¿vale? y a partir de eso pues me empecé a hacer cargo de todo lo que me pasaba incluso con mis alumnos cuando veía que a mis alumnos no les salía algo yo me fijé en que antes me cabreaba un poco con el niño y con la situación en sí a partir de ese momento en el que ya sé que que bueno que a lo mejor hay una parte de mí que tampoco está facilitando el tema pues digo bueno pues que a lo mejor me he equivocado yo en el objetivo y entonces el enfado lo pagaba conmigo sola ¿vale? como me habré pensado yo que este niño hoy le iba a salir pero yo estaba pensando tranquila que yo estoy aquí y que he metido la pata y que no tal entonces yo me iba quitando me iba quitando capa me iba quitando capa hasta que un día digo pues lo voy a hacer con los niños y lo empecé a hacer con los niños y entonces si hicieran ahí ellos ah sí sí yo tenía uno con una dislexia horrible que es que el pobrecito es que no avanzábamos yo llevaba ya por lo menos dos años con él y no avanzaba nada estaba en el mismo punto donde lo conocí y digo bueno pues voy a hacer me pongo a hacer tapping con él y y se empieza él o sea y bueno cuando le enseño la tarea empieza él que esto que yo esto no quiero porque es que yo estoy harto porque yo soy el torpe bueno pues vamos a decirlo así el niño flipó igual que flipé yo el primer día con los tonetos pero me puse a hacerlo ¿qué pasa? que ese niño ese día a los como a los 10 minutos dice bueno venga maestra ¿qué era lo que quería? coge el lápiz venga ¿qué quiere que haga? porque todo esto yo estaba en un cole muy complicado en un cole muy muy complicado de compensatoria educación compensatoria y el el caso es que empiezan mis compañeros a darse cuenta de que los niños como que salen de mi clase y ese día le dan el día maravilloso como que de la mochila que traían estos niños de sus casas que era potente como que ese día ellos descansaban y bueno te lo voy a mandar a tu clase todos los días y digo mándamelo no pasa nada total que en ese camino empecé a darme cuenta que pasaban cosas en la comunicación y en la convivencia que tenían que ver con el problema que tenía cada uno ¿vale? era un tema de autoconocimiento y a partir de ahí investigo el porqué me puse a investigar el porqué funcionaba porque en este caso digamos que de la práctica me fui a buscar la teoría porque digo esto tiene que tener una explicación esto tiene que ser por algo y bueno pues en parte con la neurociencia encontré bastante explicación a lo que estábamos experimentando todo esto y ya puse a todo el colegio hacer tapings no sabía hacer tapings le di formación y bueno y de información de neurociencia también hasta donde yo había llegado se la enseñé un esquema que tengo que para mí es como el esquema en el que donde vas a encontrar cuál es el problema digamos que que tiene el niño o que tienes tú digamos la comunicación con el niño porque estamos a veces en emisoras diferentes y y cómo conectar las emisoras yo les daba formación a mis compañeros mis compañeros lo iban aplicando que el efecto al final era que los niños se volvieron mucho más empáticos los niños en vez de explotar contra los demás primero buscaban buscaban autorregularse ellos o sea una pasada desde los más pequeños hasta los mayores desde los más pequeños hasta los más mayores los más mayores más incrédulos claro porque yo tenía en esa época también ese cole secundaria a eso los tenía que convencer casi como a puertas frías que tenía que los veía a lo mejor en el despacho del director y veía al director porque Joaquín porque tú sabes porque eso no se puede hacer porque no sé cuánto y yo veía a Joaquín que le entraba por aquí y miraba al director con cara de matarlo y yo me sentaba a la de Joaquín pues Joaquín que voy a hacer voy a hacer esto un poquillo maestra eso no sirve yo te voy a hacer déjame un poquillo ¿vale? esto es como si yo fuera tu abogado o defensor tú ahora no digas nada tú deja que hable maestro que yo te voy a hacer esto y me ponía a hacerle pobre Tati y notaba como se iba a relajar me dijo Joaquín ¿sabes maestra? pues esto sirve en verdad porque le hubiera metido hostia y al final no se la han metido pues entonces sirve funciona así poco a poco le ayudaba así con esto fueron poco a poco haciéndose a esto a esto ¿no? y y bueno y a entender eso en qué parte del cerebro estaba estaban teniendo el bloqueo el conflicto fue súper interesante eso estuve 10 años ahí a muerte explorando lo que pasa es que Trini claro primero yo creo que es fundamental quien quiera hacer esto se tiene que conocer mucho a sí mismo ¿o no? en eso en eso estoy claro que lo que yo hago ahora es formación para para que los padres porque claro problemas de comunicación esto muchísimo vienen y problemas de convivencia los heredamos en el colegio pero vienen de sus casas los niños nos vienen a veces enfadados o frustrados de sus casas o tienen dificultad con las expectativas que hay en sus casas entonces mi idea es formar a los padres lo mismo también formar a los maestros pero sobre todo que los padres tengamos la herramienta para saber cuál es nuestra o sea cuáles son nuestras propias limitaciones y en de qué manera nos tenemos que comunicar con los niños porque te digo de qué manera porque en español no digo en España pero solo pero en español tenemos una manera de comunicarnos un poco negativa no es que no te diría negativa un poco ruda un poco ruda pero en español o sea los españoles en español o al hablar en castellano no al hablar en castellano pero no en todos los países o sea yo noto como estoy en contacto con gente de Sudamérica hay países en los que son más delicados que en otros pero en otros son como nosotros nosotros somos bastante rudos a la hora de de hablar y en inglés pues son muchísimo más agradables que hablando con los niños sí fíjate sí sí eso lo vamos se nota mucho en la serie digo es que no es que tienen otra manera de de enfocar la comunicación con los niños y yo es verdad que se pueden aprender se puede aprender cómo dirigirte a un niño pero hay veces que he tenido consultantes o informaciones que me dicen pues a mí eso no me sale bueno pues en el a mí eso no me sale es donde entra esa parte de bueno entonces a mí qué me pasa con esto qué qué dificultad tengo para poner en práctica una cosa que te estoy diciendo hazlo así y te funciona vale porque de eso a veces es una cuestión casi casi de fórmula de bueno pues no le entra a un niño cuando lo veas de esta manera así entrale de esta otra y no le sale no le sale porque no te sale porque la dificultad la tienes tú vale entonces en la formación eso es lo que eso es lo que se aprende se aprende a a cuáles son esas maneras de 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 tener la comunicación con los niños y como y y si no te está y si no lo estás pudiendo poner en práctica pues entonces a ver qué es lo que te pasa a ti hace como no sé ahora como 3 4 semanas ahora un mes sencillo así tenía una madre súper aplica vale que me que quería consultarme tal que me pidió formación y yo le estaba dando las pautas mira empieza de esta manera tenéis que practicar esto todas las todos los días hasta que esto vaya saliendo fluido tal y me viene a la segunda sesión de formación y me dice que no puedo que no puedo que a mí que yo no sé qué me pasa tal total que le dimos una vueltecita a esto y había una culpa guardada ahí desde una cosa de que pasó cuando el niño tenía tres meses y venía arrastrándola 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 y el niño tiene 13 años y la pobre estaba menos cavada estaba menos cavada por esa dificultad suya pero la dificultad era suya claro ¿se entiende entonces cuál es la dinámica? sí, 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 sí claro el problema es ese que si primero el padre no se conoce y hace introspresión y demás porque claro hablando de padres o maestros si es que alguna vez siempre hay te pones ahí y claro dices tú te tienes que conocer mucho para luego el niño y no es solo conocerte porque la mayoría de la gente que conozco que viene a las formaciones bueno la mayoría no una sí bueno depende de qué segmento si padres o profesores se suelen conocer bastante bien pero no saben superarse digamos no saben pasar por encima de la dificultad que tienen o lo hacen de una manera muy muy impostada que no les sale que no les sale fácilmente entonces por eso esa que es el mismo trabajo que digamos tuve que hacer en su momento de decir no si si es que ha habido son mis limitaciones las que están afectando a mis hijos ¿vale? porque que tú tú vas con tu limitación y tú imagínate que tú eres incapaz de pedir nada tampoco y bueno pues vas por la vida y te jodes tú y ya está pero ahora resulta que tienes que pedir algo para tu hijo y tampoco lo pides entonces ¿quién se está fastidiando? al final a quien le repercute está claro y Trini cuéntame un poco en qué consiste el tapping aparte de hacer así y tal explícame un poco claro porque yo aún pues mira y la audiencia dirá no me quiero así así estoy cojonudo estoy cojonudo es que claro no es que además se trata de no decir que estás cojonudo se trata de decir lo mal que estás que es como contra contra Mr. Wonderful no esto es como la técnica contra Mr. Wonderful pues mira esto viene de un de un terapeuta de los años 70-80 principio de los 80 que psiquiatra que tenía bueno pues hacía terapia para hacía terapia para el tema de la fobia y se bueno se encontró con una de sus pacientes que venía amargada a la terapia y le dice mira yo nada más de pensar que me vas a poner otra vez la típica terapia exposición tal que le dice pues venga piensa que te acercas que te acercas y tocas el agua no sé la mujer no quería tocar el agua ni quería sabena del agua pues yo nada más de pensar que me estás hablando de eso se me pone un dolor de barriga que no puedo comiendo pues yo debe que llevamos aquí cuatro meses y que no lanzamos nada lo único que se me ocurre es que como también tengo conocimiento de medicina tradicional china y de acupuntura digamos yo para ese dolor de estómago te daría aquí te pondría aquí una agujita pues no tengo agujita ni mental pero bueno céntrate en el dolor de estómago y hazte así y entonces la mujer conforme se estaba haciendo así se le iba deshaciendo el dolor de estómago efectivamente pero además sintió claramente como el valor de el valor de ir a de ir y a enfrentarse con su miedo entonces este mismo el mismo terapeuta dijo ostras esto que llevábamos pensando los médicos tantos años de que hay un factor psicosomático tal que está afectando las emociones afectan al cuerpo y están dando una sensación corporal si estoy tratando la sensación corporal con estos golpecitos están mejorando el tema emocional y dice bueno pues a ver ¿qué hago con esto? entonces ese hombre Roger Calajan hizo un hizo un un mapa de lugares de puntos de acupuntura donde habría que quedarse dependiendo de si el miedo yo que sé que es miedo que te paraliza o miedo que te hace huir o es miedo que te entran ganas de atacar eso requería que el terapeuta y el paciente lo supieran perfectamente que es lo que les pasa y la verdad es que no sabemos la mayoría de las veces estamos están mal y te das cuenta porque le contestas a lo mejor faltaba a tu pareja y es que no me he dado cuenta ni que estoy hecha un rollo he hecho un rollo y que es lo que me ha pasado y no sabes ni por qué a lo mejor porque el día te lleva a veces así entonces hubo una mejora sustancial al mapa ese que fue cuando llegó Gary Cres un ingeniero que era practicioner de PNL y unió parte de lo de la PNL con con hacer un recorrido fijo en el que se asegurase que pasara lo que pasara fuera cual fuera la dificultad emocional estuviera andando en unos puntos que casi seguro acertaba claro entonces eso fue eso bueno y aparte este hombre hizo un manual gratuito y bueno él lo probó con los veteranos de Vietnam y se fue a una asociación de veteranos de Vietnam y empezaron a notar por fin mejoría muchos de ellos en el trastorno de estrés postraumático que justamente lo que yo tenía cuando fui a a terapia tenía un trastorno de estrés postraumático de lo que me había pasado y a mí me funcionó súper bien entonces luego el camino con mis hijos haciendo tapping para los niños haciendo tapping para las maestras haciendo tapping para madres me di cuenta que es que esto es un camino de autoconocimiento cuando aprendes a hacer la técnica esta que es súper potente es súper potente para conocerte a ti mismo y cuando te conoces a ti mismo empiezas a tener los frenos mucho mejor puesto muchísimo mejor porque al final da igual es verdad que también tengo la disciplina positiva como la tengo ahí la estrategia y las actitudes de la disciplina positiva que son muy útiles pero me encuentro con que la dificultad no es la dificultad es interna para poner en marcha los cambios como hace o sea como pasa tantas veces eso es lo que te queda preguntar porque si a lo mejor un niño más pequeño no sabe decir lo que le pasa pero tú ya sabes que sabes el recorrido de ciertos puntos pase lo que le pase o el niño no lo tenga identificado puede más o menos deshacer ese nudo o ese malestar ¿no? pues sí porque además funciona bastante bien en el sentido que a veces no tienen ni o sea no tienen ni que es que no tienen ni que saber que es es que no tienen una cosa que a mí me gusta es que es discreto porque a mí no me hacía falta saber por ejemplo los detalles los detalles de un niño al que le han pegado una bronca por la mañana yo no tengo que saber exactamente qué le ha pasado eso no hace falta ¿vale? me siento mal o me siento como me hacía uno que se quedaba tan pillado que no que lo que hacía era así que estaba así y cogía el lápiz el lápiz más tarrapastrozo más chiquitillo más horrible de la bandeja esto estábamos en a lo mejor un infantil de 3 años y decía así entonces vale estoy así estoy así vale y ya está y lo dejaba dándole haciendo ayudándole a que se hiciera tapping en él o si estaba muy enfada pues se lo hacía y le funcionaba y le funcionaba y iba como le notaba como relajaba los brazos tal pero tampoco tengo que saber los detalles de lo que le pasó a la madre con su niño cuando tenía 3 meses no tengo que saber los detalles aunque me diga me he acordado de un episodio y me ha venido a la cabeza un episodio que me pasó cuando el niño era chiquitillo vale el episodio donde no está vale vamos como es ir del cuerpo del cuerpo a la solución claro sí sí bueno del cuerpo a la solución pero está muy bien que no te has que andar tú en lo que ha pasado y demás porque claro tú eres maestra no eres psicóloga exacto y además yo si funciona bien eso bien y si no no pasa nada seguimos o sea yo doy formación para la comunicación y la convivencia y esta herramienta digamos es contingente si les funciona maravilloso que no les funciona porque hay alguna cosa que no tenga que ser vista pues ya está claro y entonces el siguiente paso haces el tapping vale pero luego a la hora de comunicarte como como lo haces porque yo creo que esto sí que le puede servir un montón a padres que por ejemplo yo que sé tú sabes que hay muchos niños que en el cole se comportan de una manera a lo mejor son súper buenos y en su casa son vamos el demonio o viceversa o viceversa en su casa son súper buenos y en el cole son el demonio porque a mí cuando era maestro me pasaba que me llegaba algún padre y me decía bueno es que Mario o fulanito tal siempre está diciendo parabrotas hablando insultando y yo digo mi clase no dice ni nada el tío pum tal todo sobresaliente y decía ¿en serio? no me lo puedo creer yo o sea de la persona que me estás hablando no sé quién es claro se quedan alucinados y luego al revés también entonces ¿cómo tratas tú tú eso? o sea vamos a poner como padre ¿tienes problemas con tu niño? ¿no sabes bien lo que hacer? ¿cómo la hora de comunicar sobre ti? hay una cosa en esto que tú dices de esa como de la doble personalidad de los niños los niños quieren agradar lo normal es que quieran agradar ¿vale? y que se estén portando mal en el colegio normalmente están eso es que se están sintiendo mal por lo que sea entonces hay que mirar una serie de condición de necesidades que tiene cualquier cerebro el de los niños más ¿vale? de pertenencia bueno el de los niños más no todos tenemos todos tenemos la necesidad de pertenencia de pertenencia de seguridad también ¿vale? una seguridad física entonces puede que se porte un niño mal en el colegio porque esté pasando algo esté pasando algo en el colegio porque los niños no se portan mal por gusto ¿vale? y en su casa está bien porque en su casa está seguro ¿vale? bueno pero en su caso está mucho claro pero si entonces es al revés entonces si es al revés se porta muy bien en el colegio y muy mal en la casa ¿vale? pues la hipótesis que yo me haría primera en el colegio está aguantándose algo y llega a la casa y donde tiene confianza y valor lo suelta ¿vale? la manera de funcionar para un padre que se encuentra con esa diatriba ¿no? en la que encuentra hay que hacer hipótesis hay que hacer hipótesis porque los niños no se conocen a sí mismos bueno algunos se conocen más porque oye porque yo que sé porque les toca una familia que sean súper mega de la educación emocional o porque le haya tocado a la maestra infantil que la ha enamorado de la educación emocional y también le haya dado como esa base pero los niños no se suelen conocer a sí mismos y hay que hacerle hipótesis sin pasarte o sea sin pasarte de frenar nada digamos no podemos hacer una hipótesis de cosas que sean o sea de que le podamos meter ideas raras al niño en la cabeza no tú mira su vida y dice te veo yo que sé imagínate que llega el niño enfadado a la casa y dice te veo te veo que viene un poquillo con la coperilla cargada ¿no? bueno déjame déjame ya ha acertado ¿vale? se ha acertado seguro pues me deje la coper está cargadísima y dice uy y entonces vas para atrás ¿algo del fútbol o algo de la clase? porque es que no ha tenido más o bueno a lo mejor algo del autobús yo que sé si se viene en autobús ¿no? o si viene andando con amigos a la casa y entonces tú le vas dando le vas vas haciendo hipótesis y el niño lo que hace es que lo ayudas a decir qué pasó o sea a que él caiga en dónde empezó el lío este ¿vale? porque además los niños son muy facilitos no tienen una no tienen una vida normalmente no tienen una vida súper mega complicada tienen una cosa más o menos predecible entonces más o menos así y si se porta fatal en la casa pues entonces habla con el profe y decir hay aquí está pasando algo aquí en lo que el niño se esté aguantando o es a lo mejor un hermano que le está dando por saco dentro de la casa pero es más es más improbable sí los niños que se portan muy bien muy bien en el colegio y luego explotan en su casa es que son campeones del control controlan controlan mucho en eso la experta eres tú entonces claro por eso te pregunto porque se dan casos pero claro tú ahora acabamos de describir el punto padre hijo pero ahora maestro alumnos porque claro tú tienes el padre tiene uno o dos y puede tal pero un maestro tiene una clase y tiene 25 no puedes saber los 25 problemas de todo entonces cómo cómo se dirige a ellos tiene que medir mucho las palabras cómo cómo las formas tú para poder hablar con todos los alumnos de una forma general y qué les sirva pues mira una de las primeras cosas que hago para las formaciones a los maestros es que les pido que consensúen un lenguaje común para hablar de las dificultades que se tengan de convivencia en la clase que tengan un lenguaje o que tengan unas palabras que se van unas expresiones que van a usar cuando estén viendo que hay problemas para hablar de ellos mismos y hablar de los alumnos vale que es lo que que es lo que les pido que les enseñen a los niños a analizar su funcionamiento cerebral también vale que los niños sepan que sus comportamientos se deben a una no a no cubrir ciertas necesidades y eso les genera un malestar y ese malestar genera un mal comportamiento vale entonces en el momento que los profesores bueno primero que además hay que ser muy líder hay que ser muy líder porque es verdad lo que tú dices de 1 para 25 es que ellos te están analizando a ti el primer día y tú hasta que los conoces claro primer trimestre eso es para vivirlo claro es que el primer trimestre siempre es de pulso de medir y tienes que andar y tienes que andar usando herramientas de autoridad si haces falta si te hacen falta las usa y ya está pero sin complejo ninguno sin complejo ninguno yo en eso yo soy partidaria que si tienes que en un momento de una amenaza la haces y ya está y en ese momento consigues que siga la clase pero en cuanto puedas en cuanto puedas establece un lenguaje común para que para que cuando sabemos cómo funciona nuestro cerebro tanto el del maestro que tengan en cuenta que el maestro también tiene sus cositas ¿vale? que no es que tenga que estar ahí siempre de buen humor nada de eso y los niños también conocen la suya y las de los compañeros entonces se habla del mal comportamiento o del cómo nos estamos poniendo a lo mejor de borde quizás en una clase desde el punto de vista de que algo me está pasando que yo no me estoy sintiendo bien y por eso estoy así de antipática ¿vale? en ese a partir de ahí luego ya hacer introducir otras estrategias para mejor o sea para mejorarnos para ¿cómo decirte? para 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 llenarte de buena convivencia eso ya es más fácil a partir de que a partir de que os comprendéis unos a otros desde un punto de vista menos menos de menos de identificarse con con cómo estoy ¿no? yo no es que soy una borde yo es que estoy súper cabreada porque he llegado a la clase y la verdad es que no me ha gustado nada lo que me he encontrado y no voy a seguir hablando porque me voy a poner todavía más borde así que no me habléis y tú lo explicas porque estoy ya sabéis cómo estoy lo explicas y entonces el niño me está avisando de que me está avisando de que está enfadada o lo que sea ¿no? y entonces nos está dando la oportunidad y nos está diciendo hasta lo que tenemos que hacer es callarnos ¿vale? normalmente funciona ¿sabes? los niños uno ve a la maestra cómo está ¿no? la maestra maestra que tiene hambre claro y eso eso te vale para no tengo hambre pero si me dais un pocadillo lo mismo eso te vale para cualquier edad para cualquier edad desde los chiquitillos hasta los grandes eso lo hemos probado eso lo tengo yo probado sí lo tengo probado porque es que tuve un colegio haciendo lo bueno es que tú has tenido ahí colegios para hacer pruebas vamos durante años y de todo tipo ¿no? sí bueno y porque me siguen como a Lulú como la canción que ya hay veces que decía ¿pero por qué me siguen? pues yo no las primeras veces yo qué sé cuando dije no, no los niños tienen que saber lo mismo que nosotros en Neurocia y mis compañeras digo porque oye si a nosotras nos ha servido para que nos cuadre nos termine de encajar el tema del tapping y nos termine de encajar la disciplina positiva y nos termine de encajar en otras cosas ¿no? digo los niños tienen que saberlo pero bueno ¿y eso cómo lo hacemos? no pasa nada os voy a decir cómo lo vayan y le enseñaba que luego he ido por otros colegios y también les he enseñado y la gente lo pone en práctica y les funciona porque por esto que te digo que deja de estar de personalizar la la bordería y deja de personalizar el arranque de 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 que tenga el niño que sea ¿no? es como uff pues te debes de sentir fatal porque bueno no lo sé está uff está ahí un poco cocodrilillo o lo que sea ¿no? y ellos ya tienen la imagen en que parte del cerebro están y los demás saben cuidar de ese entorno para que no se ponga peor ¿vale? esto no sé si estoy hablando en chino no, no, no no sé si lo estoy traduciendo yo lo entiendo yo lo entiendo lo que pasa es que también quería aceptar la pregunta de que tú que has visto a muchos padres y muchos alumnos ya de base ¿tú crees que a los padres les cuesta mucho comunicarse y expresarse con sus hijos? no sé si me has entendido tú ahora creo que de base no creo que de base no pero que hay hay puede que haya etapas que a algunos padres les cuesten más que a otros ¿vale? hay padres que se les da mejor los bebés otro que se les da mejor la parte la etapa de la adolescencia otro que se les da muy bien los niños cuando son muy manejeros así en primaria pero si hay una dificultad si hay una dificultad y es que esto del tema de la educación emocional está ahora como muy de moda pero a nosotros como a nuestra generación nos está tocando aprenderla de mayores esa era luego mi siguiente pregunta porque ahora ahora se empieza a tocar un poco en el colegio la educación emocional pero antes eso eso no existía pero mira es que se empieza a tocar sin saber cómo solucionarla por ejemplo una cosa que me piden cuando me han pedido formación del centro de profesores me dicen no no si yo si mis niños saben perfectamente identificar cuando están enfadados cuando están cuando están tristes cuando están celosos incluso cuando están bueno yo te digo que he tenido alumnos con 4 años que me señalaban el emoticono desfrustrado desfrustrado cuando no le salía una cosa y no sabían leer o sea que ellos saben reconocer que les pasa pero me decían las maestras y ahora qué y yo digo claro ahora qué cómo sales de ahí vamos hay una cosa que se sabe que está estudiada que lo que las emociones si tú las dejas ahí se van claro pero es incómodo es muy incómodo ver a un niño pasarlo mal y no hacer nada o ver a tu hijo que lo está pasando mal y no saber qué hacer ni cómo ayudar entonces por eso bueno en una de las formaciones que tengo meto un poquito una introducción de tapping para poder ayudar a tu hijo o a tu alumno vamos ya con lo que con quien lo quiera practicar poner en práctica para que para que tengamos una herramienta de vale lo reconoce está regular por lo que sea que sea ya me sé yo que sé triste rabioso enfadado celoso lo que sea y ahora qué hace cómo trasciende a eso cómo hace para enfriarse pues esta es una herramienta de enfriamiento emocional buenísima lo mismo que puede ser bueno también aprender a respirar inspirando cortos y soltando largos bueno pues sí eso también te enfría emocionalmente pero algo una herramienta que te da una vuelta de tuerca porque por el camino te hace más consciente si es que es el FT tapping y yo por eso a mí es que me encanta me encanta porque le va poniendo nombre a las cosas que te va pasando y van notando como los niños van como desbloqueándose de estar en el cerebro primitivo total a lo mejor a que notas que tienen de pronto como una idea para una solución para salir del problema bueno y una pregunta en el tema de relaciones padres e hijos de padres separados como porque claro ahí yo creo que cada uno hay a veces que uno toma un rol el otro toma otro el hijo se lleva mejor a lo mejor con uno o con el otro o se lleva bien con los dos que más o menos depende de la edad pero como tú hay el tema eso el tema de padres separados y demás cómo puedes solucionar y demás yo por ejemplo es verdad que yo yo soy padre separado y yo noto que hay a veces que con mi hijo me cuesta y él mismo me lo ha dicho que conmigo es Alex 2 y con su madre es Alex 1 o sea que totalmente nos ha separado de una manera con uno y de otra manera con otro y claro yo me quedo un momento y digo ostras pues tú tienes que ser Alex 1 siempre no 1 y 2 no déjale ese porque mira si es que yo soy trini 1 y trini 2 con mi padre y mi madre y viven juntos vale con unas cosas con el otro no que al final le dejas pero sí sí al final le dejas pero me entiendes por dónde no voy que a veces que los se pueden hacer un lío no lo sé no es que se hagan un lío es que es que es que es muy incómodo a ver esto sí que no quiero hacer sentir mal para nada a los padres separados porque no se trata de eso sino que hay que entender lo incómodo que es cambiar de cambiar de sitio en el fin de semana hacer la maleta que quiera o no y eso a veces les genera un poco de culpa al niño por lo menos es lo que yo sí porque a veces no tienen ganas de hacer la maleta tienen ganas de verte pero no tienen ganas del jaleo ahora me cambio la maleta ahora me voy al otro cuarto ahora que me llevo que no me llevo de ese jaleo mental cuando a lo mejor precisamente se pilla en fin de semana en viernes por la tarde ya están súper cansados ¿vale? entonces que sean de una manera con la madre y de otra manera con el padre pero es que eso es atender a dos amos pero es igual que si los padres están juntos solo que que si está en la misma casa lo resuelve más rapidito ¿no? y como como que como que no se ponen todas las miradas en ese niño si los padres están juntos la cosa pasa como más desapercibida en el momento que los padres están separados es verdad que el rato que está con el padre o que está con la madre es que toda la atención va hacia él entonces y está y nota que está ahí deseando de verlo y deseando estar con ellos o lo que sea entonces y a lo mejor no tiene ganas pero que no tiene ganas del jaleo de ir para arriba o para abajo muchas veces solo eso solo eso yo yo que sé todos los niños que conozco de padres separados la verdad es que quieren mucho a su padre y a su madre pero se comportan diferentes porque su padre y su madre también son diferentes es que son muy diferentes y al separarse es como que la cosa se nota muchísimo más se nota muchísimo más yo se me va mi marido de viaje que a veces se me va a bastantes días y yo bueno yo la verdad me quedo yo me quedo bien vale un tiempo no pasa nada pero noto como se van relajando los horarios de la cena se van relajando bueno nos empezamos a despertar tarde todos o sea hay cosas que dejan de funcionar igual de cuadriculadas son con su padre con su padre que me voy yo no se pierde el horario para nada vale cada uno y cada uno tiene su va imponiendo sus cositas entonces cuando sí que está en pareja y está junto educando pues la cosa digamos que que ese encaje lo van haciendo con esfuerzo los padres pero el niño tiene que encajar que este es así y el otro es asado y aquí puedo hacer no sé qué y aquí esto en casa de mi padre ni en broma mi padre no le hace ni un chispa de gracia que yo haga esto y los niños como te quieren agradar normalmente te quieren agradar porque es su padre pero pero hay a veces que yo que sé yo me pongo que yo creo que yo siempre tengo la percepción de que cuanto mayor es el niño peor lo pasa y cuanto más pequeño porque yo igual no es tan consciente pero claro yo hay veces que veo niños que son más mayores y lo pasan peor y se enrabietan cogen ira o esto lo otro entonces claro es pero dice que refiere al separarse los padres de más mayores o siguiendo esa separación a lo largo de los años no yo creo que cuando los padres se separan y los niños son mayores mayores a lo mejor primero de la ESO segundo de la ESO los críos lo pasan mucho peor que si se hubieran separado los críos cuando él está en tercero de primaria es que lo pasan fatal pero te voy a decir una cosa que es que es un duelo es que tu vida como yo no sé si tus padres se han separado si tú has sido hijo de padres separados pero es que tu vida cambia tu vida cambia total por una cosa que tú no has pedido digamos que es como una muerte es como una muerte ya no vuelve a ser tu vida de la misma manera y eso jode eso es que jode ya está que hay veces que los mismos niños dicen mira no y se paraban ya porque es que eran insoportables es que no había quien los aguantara y lo pueden entender desde un plano digamos los lóbulos prefrontales que lo entienden pero luego se vienen se vienen dando incomodidades que van a pasar a partir de ese momento hasta que se ajusten a que su vida es así de otra manera y que nunca va a ser como la habían conocido antes es un duelo es un duelo y ya el primero o segundo de la ESO es que ya tiene mucha conciencia claro debe ser por eso claro así que nada tapping el tapping el tapping no va a hacer que tus padres se quieran ni nada de eso pero bueno igual te va a hacer aceptarlo igual te va a hacer aceptarlo más y demás ¿no? yo es que ahora me estoy imaginando ahora me acuerdo cuando veía la serie esa hace mil años la de hermano mayor que eran unos conflictivos me imagino al otro haciendo acta así y te va a decir acta así eso no se puede no se puede en un caso así no se puede mira para conseguir que sean tapping niños más mayores tú tienes que tener una autoridad lo mismo que cuando viene o sea si me viene una madre viene porque ya me conoce porque ha leído de mí porque le han hablado de mí porque me ha estudiado digamos y entonces yo le puedo pedir a esto al otro y me van a seguir porque lo deciden pero a uno de esos de hermano mayor que vaya Pedro Aguado claro que vaya Pedro Aguado y le hago una llave porque ese hombre que era lo que utilizaba claro su tamaño claro su tamaño ya era lo que le daba autoridad vale aquí me tiene a mí que yo no mido unos 60 no llego y yo he tenido alumnos que me doblaban en peso y iban a pelearse con uno y me he interpuesto y he salido iba pero porque porque la autoridad que yo tenía con respecto a ellos estaba ganada y más que ganada a partir de muchas interacciones con ellos y de mucho comprenderlo vale porque ahí ahí ese mira ese ese punto era de los que ayer me apuntaba digo oye la autoridad esto es lo mismo en copywriting que en la que en los padres y en los maestros es lo mismo no entonces si le propone y le dice no tú te sientas ahí no tú no le vas a partir no tú no le vas a partir la boca a este y tú te vas a sentar ahí que te siente ahí te tranquilices hablamos y ahora te pones al lado me voy a hacer taping al lado tuyo que me ha hecho que me voy a hacer taping al lado tuyo y el taping yo porque me ponían me ponían digo yo ahora mismo no puedo hablarle porque me entran ganas de estrellarlo digo no puede ser tengo digo me voy y entonces yo me tranquilizaba y eso tío muy fuerte vibramos ¿sabes? y cuando tú empiezas a vibrar más tranquilamente el de al lado va haciendo y ya la hecha ahora sí vamos a hacer un poco de taping porque todavía te veo sudoroso del cabreo estoy sudoroso del cabreo estoy sudoroso del cabreo pero jamás me hubiera ido a hacerle un taping a uno de hermanos mayores aparte que esos son fíjate ese programa estaba lleno de problemas de orden en las familias nunca estaba la madre estaba la abuela una abuela Geray Geray que entran a la señora con más fuerza no Geray grítale ya al Geray es para estrellarlo y el Geray dando puñetazos no sé qué aquello estaba lleno de lleno de de desorden de desorden en la en la jerarquía de la familia de desorden en en la abuela llevándole llevándole la el desayuno Geray te voy a dar pero pero eso pero como le quedan ganas a la señora darle el desayuno al niño claro pero eso Trini yo creo que ha pasado mucho en los colegios en el colegio también hay veces que hay familias súper desestructuradas horrible y claro para tocar ahí el tema y demás y reestructurar tú todo no podemos no podemos desde el colegio no podemos lo que sí podemos es darle seis horas buenas seis horas buenas de maestro justo que la llevan que la llevan y que entiendan que en el colegio que en su casa a lo mejor esas formas sí en su casa vale pero es que aquí no aquí no porque es que aquí no nos hablamos de esa manera es que nos hablamos de otra y cuando pueda podemos volver a hablar pero no de esa manera que me estás hablando por ejemplo me estoy acordando de una que era y venga y venga y digo mira el Geray de tu no que no me hable así es que aquí no es que aquí no y luego cuando vi a la madre digo claro es que la madre es igual es que la madre es igual y nos encontramos con eso pero si le podemos dar seis horas buenas eso se lo llevan y además te digo que tengo la experiencia de que ahora me encuentro con mis antiguas alumnas y mis antiguos alumnos y me dicen que muchas veces se acuerdan de mí yo estoy a song están casados y bueno porque esto es porque se casaban muy pronto casáis con niños y dice maestra pues no vea cuando me pongo fata no vea que me acuerdo de ti digo que me diría la madre patria que no sé qué digo ay que bueno te pongo a ser biomaestra y me lo dicen me lo cuentan son más monos eso está eso está bien pues oye ahora ya sí que es el momento de spam de valor porque llevamos ya casi una hora que se ha pasado súper rápido entonces dinos un poco dónde te podemos encontrar qué ofrece sus servicios lo que quieras Trini venga pues yo ofrezco formación ¿vale? formación para padres que también es para profesores entonces estoy en triniprado.com tengo mi página web bueno para los que no lo saben que no escuchen que Rodri y yo somos compañeros de copywriting no hemos conocido a partir de eso claro y bueno yo tengo mi newsletter últimamente estoy un poco que no me está dando el tiempo para llevar la frecuencia que yo quisiera pero tengo una formación que se llama hablando el mismo idioma que bueno que me van diciendo la gente que me lo ha comprado que lo hace que lo ponen práctica primero con sus maridos y con sus mujeres es poco digo pero que sirve es verdad me encanta la comba para hablar con sus hijos y dice bueno voy a empezar primero con mi marido voy a empezar con mi marido que lo estoy viendo regulín a ver como le saco este tema y entonces lo ponen primero se atreven más con los maridos digo bueno bien que bueno está bien sí pues hablando el mismo idioma en realidad es para para comunicarte cuando ves a un niño que lo está pasando mal que ves que está mal en un momento tenso pero es verdad que sirve para cuando un adulto también está en un momento tenso te sirve exactamente lo mismo porque ahí cuento una fórmula que tengo requete probada entonces pues ese curso lo tengo en mi secuencia de bienvenida se lo ofrezco a todo el mundo y cuando ya pasa ese momento entonces ya empieza a ofrecer el curso que estoy ofreciendo ahora es cómo conseguir que tus hijos sean autónomos y liberar tu agenda porque la verdad es que hacemos mucho por nuestros hijos mucho 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 estamos en una generación en la que los padres nos han pedido sí y luego nosotros les damos a los niños también mucho 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 muchas cosas y veo que gran parte del problema de las madres que me venían consultando era tema organizativo y digo ¿por qué no te liberas ya de esto y de lo otro y de lo demás? que yo también libérate ya que puedas tener que es que además a partir de liberarte es cuando empiezas a ser una madre más simpática que antes tenía otro curso que se llama otra formación que era más de tapping para madre que bueno que la volveré a sacar pero que era yo antes de ser madre era más simpática y esa y eso es una realidad que también me encontraba digo que es que las madres claro se echan de menos a sí mismas digo que dicen las pobres es que yo me oigo me estoy cayendo mal digo si yo me voy al club no pasa nada eso son rachas son rachas y hay que hay que ir quitando hay que ir quitando peso hay que ir quitando peso es que es verdad que muchas madres y muchos padres no le dan autonomía a sus hijos y claro yo anda que no me encontraba padres o madres que no es que me toque sentar con mi hijo dos horas en matemáticas y digo pues que tú no tienes que sentar digo es que luego está el crío para que me venga a mí o a otro pero si lo haces tú te sentas tú el crío y dice ah pues ya se sienta mi madre cuando vaya creciendo y empiece ecuaciones y tal tú otra vez a estudiar todo lo que tal ah claro es que madre digo no es que eso no es el camino es que además tú como maestro entonces no te enteras de que el niño no se está enterando claro o sea es que es que es un fallo de comunicación ese bueno de comunicación y de funcionamiento porque ¿por qué no sentamos los padres con los hijos? en realidad no es por ellos con nosotros ¿vale? es lo que nos está diciendo que es que es que entonces va a repetir o va a suspender o va ¿cuál es tu límite? ¿no? como padres de lo que quieres soportar de lo que tienes ganas de soportar que le pase a tu hijo ¿vale? o tienes que tienes que buscar un profesor si no tienes ganas o yo que sé muchas veces eso habla más de nosotros como padres que de otra cosa y claro los niños los niños se lo van encontrando hecho esta manera de funcionar pues nada Trini yo creo que esta café que nos hemos tomado va a ser muy educativo para todos los padres y profesores que estén viendo esto porque es verdad que se trabaja poco yo creo siempre se ha trabajado poco lo emocional ahora está más de moda pero hay veces que a un maestro no le da tiempo no le da tiempo a trabajar lo emocional no tiene que ser una cosa mira es que eso hay que entrar como en los primeros días de clase tiene que ser ineludible o sea el tema de compartir un vocabulario de poner de que las normas estén de verdad consensuadas no sé cuánto eso va a hacer que a lo largo del curso el maestro pueda si tiene lugar o sea si tiene tiempo un poquito de tiempo que pueda sacar el tema emocional alguna vez cuando pueda pero claro para que todo el mundo parta de lo mismo y los padres lo mismo tenemos que partir de un vocabulario que compartamos con los niños de que nosotros también sepamos de nosotros mismos sabes que no que no seamos o sea que no vayamos soltando ahí nuestro mal humor porque sí y nunca nos preguntemos exactamente qué nos pasa a nosotros pero sin embargo si queremos saber muy bien qué le pasaron a los niños no no está claro pues nada Trini muchísimas gracias por este cafetito y nada me alegro mucho de haber tenido esta charla y ya nos vemos próximamente ¿vale? muy bien muy bien un abrazo nos vemos chao un abrazo